Ha arrancado los octavos de final de la de la Champions League 2018 a 2019 y el delantero del Bayern Robert Lavandowski está en lo más alto de la clasificación de máximos goleadores, con 8 goles. Los tantos del delantero polaco le sirvieron a los bávaros para acabar la primera fase como campeones de su grupo y podrá ampliar su cuenta en la primera ronda eliminatoria contra el Liverpool. Por detrás del punta del Bayern está Leo Messi, con 6 goles, a pesar de perderse los dos choques ante el Inter en las jornadas 3 y 4 por lesión, en las dos primeras anotó un tatriis contra el PSV Eindhoven, 4 a 0, en el Camp Nou, y un doblete ante el Catanham, 2 a 4, en Wembley, su sexto gol fue en el triunfo de Eindhoven, 1 a 2, de la quinta jornada. Por detrás hay 6 futbolistas empatados con 5 goles, Neymar, PSG, Mareda, Oporto, Djikovic, Roma, Daibola, Juventus, Kramaric, Wolfgang Heim, Itadik, Ajax. Y con cuatro tantos, estos cuatro futbolistas, Antoine Griezmann, Atlético, Mauro Icardi, Inter Milan, Rafael Burero, Borussia Dortmund, Harry Kane, Tatanham, Kylian Moppe, PSG, que anotó el segundo gol del conjunto parisino en el triunfo en casa del Manchester United, 0 a 2, y Karim Benzama, Real Madrid, que hizo el 0 a 1 de su equipo en la victoria blanca en casa del Ajax, 1 a 2. Jugador, equipo, goles, Joventus, Kylian Moppe, PSG, 4, Mauro Icardi, Inter Milan, 4, Antoine Griezmann, Atlético, Madrid, 4, Rafael Guerreiro, Borussia Dortmund, 4, Harry Kane, Tatanham, 4, Karim Benzema, Real Madrid, 4. . .